... Diputado. Buen día, señor presidente. Me voy a referir específicamente al tema del ejército. En la provincia de Misiones, en últimos años, cuando tuvimos experiencias dolorosas con inundaciones, el ejército ha prestado colaboración, estuvo siempre presente. Es una institución que se merece el respeto de todos los misioneros. Lo que sí me parece que en estas circunstancias, este decreto, coincidiendo con la diputada Camaño, creo que atenta fundamentalmente, no solamente a una cuestión que es fundamental, que es el diálogo, que estas cosas que son importantes para nuestro país y para algunas regiones del país, creo que debemos sentarnos cada vez más todos los sectores involucrados en la sociedad y no solamente aquellos que toman decisiones alejadas de la realidad. Los problemas de fondo que afectan a nuestro país y en estas circunstancias, por esta movilización, supuestamente del ejército, es para la tranquilidad de nuestro pueblo. La provincia de Misiones, el NEA, está tranquilo. No tenemos problemas de seguridad. Los problemas de seguridad seguramente están en otro lado, en otros lugares del país. Nosotros estamos preocupados, sí, por una cosa que a lo mejor es excusa para hacerlo, que es el tema del narcotráfico. Pero el narcotráfico es una preocupación. Nuestra preocupación son los misioneros que sí viven de la changa del narcotráfico, sí tenemos changa. ¿Por qué? Porque a los jóvenes, los narcotraficantes, los reclutan y les hacen trabajar a cambio de... Se les paga con mercadería, esa mercadería que daña, que a su vez es comercializada. Ese tipo de cosas sí nos afectan. Nosotros estamos trabajando, queremos que las cosas que supuestamente van a ir a equipar las Fuerzas Armadas, les den a nuestras Fuerzas Provinciales, que sí están comprometidas con nuestra realidad. Que le den lo necesario para que podamos trabajar bien. A nosotros nos preocupa no sólo el narcotráfico, nos preocupan dos cosas que el Estado Nacional está descuidando profundamente, que es la prevención. Tenemos un cedronar que no cumple ninguna función, que no tiene presupuesto. Entonces, para que esos jóvenes que son reclutados en changas y que a su vez venden esa mercadería para tener un ingreso, puedan saber de qué se trata. No solamente venderla, sino que están involucrados y a su vez son los que pueblan nuestras cárceles. Esos son los perejiles que van presos. Entonces, un ejército en esas circunstancias no nos sirve. Seguramente que servirá en otro lugar donde hay otros problemas, pero en nuestra zona no. Y el otro aspecto que sí creo que debemos tener en cuenta respecto del tema de la droga, es la recuperación de nuestros jóvenes. En el medio está el narcotráfico, pero el primer trabajo, si nosotros no tenemos un trabajo profundo de educación y de prevención, seguramente vamos a tener demandantes. Entonces, tenemos que trabajar profundamente a largo plazo. A mí me da mucha espina, mucho temor, que cuando hablamos de educación, tenemos que volver a la colimba, tenemos que volver al servicio militar. Cuando tenemos un problema de seguridad, tenemos que volver al ejército. Queridos compañeros, este país se hace con diálogo y con democracia. Por lo tanto, me parece que tenemos que convocarnos en torno a dialogar más y resolver los problemas de la Argentina y no mandar la fuerza para que a todos los problemas los pongamos debajo de la alfombra. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado.